¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo video, espero que te encuentres muy muy bien y te doy las gracias por haberle dado click a este video y es que el día de hoy tenemos un poco o mucho de trabajo que hacer en este cuarto y es que este es el cuarto de los tiliches y está bastante desorganizado, en esta casa no tenemos closet para guardar todo así que mi esposo compró otro mueble de esos que ya habíamos comprado otro estante y vamos a estarlo armando y organizando aquí a empezar a limpiar mientras yo limpio y organizo esta zona de aquí pues él está doblando la ropa porque me dijo que yo no sabía doblar las sábanas así que le dije por esta única y única ocasión tú ganaste esta discusión así que dejaré que doble la ropa la verdad es que no me gusta mucho de la ropa así que hay que darle que se guste y lo primero que voy a comenzar a hacer con este arreglo de este cuarto pues va a ser empezar a armar ese mueble e irlo colocando, se tienen que ir colocando los tubos, irles colocando las tapas así que vamos a hacer eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y listo ya quedó el mueble arreglado lo malo es que me sobraron unas piezas y cuando esto pasa quiere decir que algo salió mal y que algo no lo armaste como debería así que voy a estar checando en el manual pero ya me di cuenta que no, que solamente son para que las puedas fijar a la pared y pues estas no las vamos a estar fijando así que pues si lo armé bien entonces pasé la prueba de armar este mueble y ya una vez armado pues lo que voy a estar haciendo es llevarle todas las sábanas para que las vuelva a acomodar y las vuelva a doblar mientras yo empiezo a ir quitando pues todo esto y a volver a cerrar este árbol de navidad que cuando lo guardé tardé mucho para poderlo cerrar y se abrió así que no lo cerré como debería así que estoy volviendo a cerrarlo con cinta canela espero que ya no se vuelva a abrir y si este tipo de vídeos te gusta también vas a suscribirte a darme tu like así que me ayuda muchísimo para que youtube me siga recomendando y a dejarme un comentario para que te pueda saludar personalmente y ya que quite todo me voy a poner a sacudir este mueble porque este estante porque ya está lleno lleno de polvo ahí se notan así que le voy a dar una limpieza rápida para volver a acomodar todo de nuevo y les cuento que es domingo de hecho ya estábamos todos listos por eso me ven arreglada porque normalmente siempre me ven sin arreglar, sin pintar de hecho así me la paso toda la semana pero ya el fin de semana pues ya me doy una manita de gato porque normalmente íbamos a ir a hacer ya las compras de la semana carnes, las frutas, las verduras y ya estábamos a punto de irnos ya estábamos con la bolsa, las llaves ya nos habíamos salido de la casa y le estábamos llamando a mi hijo que se apurara para salirse e irnos y nos dijo que no, que no se quería ir y que él ya tenía sueño así que nos tuvimos que regresar y tuvimos que ya subirlo a dormir así que ahorita pues está dormido y pues decidimos y aprovechamos estos momentos o estas dos horas que normalmente se duerme para ponernos pues a arreglar este cuarto y es que lo estábamos arreglando entre los dos a lo mejor no ven a mi marido aquí en cámara porque a uno le gusta salir pero este, yo estoy haciendo esto él está doblando ropa y también es el que me ayudó a organizar todo porque él es el que sabe organizar y es que pueden ver todo ese polvo que hay ahí de hecho creo que necesitaba yo aspirar para que no se volviera a pegar el polvo porque ese es el que acabo de armar y estaba limpio pero al momento de estar barriendo como que se está levantando todo el polvo y se está volviendo como a pegar necesitaba aspirar pero como les digo mi hijo está dormido en el otro cuarto pues lo iba a despertar así que pues me tocó ya con la escoba sacar pues todo ese polvo y pues este cuarto básicamente es su oficina de él ahí está ese borro a planchar que es su escritorio no ha comprado escritorio otra vez compró uno lo trajo, lo armó y dijo que ya no le gustó y lo regresó al otro día entonces no ha encontrado un escritorio que le guste para ponerlo ahí y pues también se está convirtiendo o se convirtió ya en el cuarto donde ponemos pues todas las cosas igual donde estamos acomodando todo lo de sábanas las colchas y pues ahí también está todo mi material odontológico tengo el alto clave material, instrumental entonces y también está ahí mi máquina de coser porque también me gusta coser de hecho tengo unas muchos pendientes que hacer con mi máquina de coser y no lo he hecho y pues aquí ya estamos empezando ahora sí a organizar según yo organizo pero ya ahorita él movió otras cosas y al final le dejé que él organizara todo por eso van a ver como estas transiciones y listo acabamos de organizar y les estoy mostrando el antes el cómo se veía y les mostraré cómo quedó ustedes díganme si se ve la diferencia o no se ve la diferencia la verdad es que esto fue un trabajo en equipo y justo acabamos de arreglar cuando mi hijo despertó así que nos dio perfectamente tiempo de empezar y terminar para poderlo acabar y poder aprovechar nuestro domingo esas dos horas de tranquilidad que mi hijo se durmió y aparte que también lo hice en la mitad del tiempo porque si yo me hubiera puesto a hacerlo sola me hubiera tardado un montón y cuéntenme qué les parece ustedes tienen un lugar donde organizar o cómo han ido incorporando cosas para poder lograr una buena organización y que todo esté en orden y pues por ahí ya vienen se acaba de despertar al menos se despertó de buen humor y por ahí en el fondo está mi esposo acabando de barrer lo último y pues ya ahorita nos vamos a ir ahora sí a hacer nuestras compras a comprar frutas verduras de toda la semana y vamos o nosotros vivimos en un polito así que este es como la iglesia y mi hijo ahí andaba jugando este con unos niños que estaban ahí ahí luego vamos y se pone a estar jugando mientras yo pues ya voy a comprar y ya nos voy a dejar las bolsas y ya llegamos de hacer la bueno las compras de las semanas frutas y verduras que aquí están ya las frutas las tengo que sacar lavar tortillas y ya la carne y pollo ya la este metí al refri y que traes ahí y vamos a comer antes de irme me puse a hacer unas alitas que de hecho era lo único que estaba en el refri pero ya nada más son poquitas así que estaban vendiendo gorditas y este compramos unas gorditas ya para comer es domingo así que pues se vale no cocinar tanto este día ya nada más ahorita las voy a servir son de gorditas au de chicharrón prensado de haba de frijol y de chicharrón pero como las migajas o algo así y pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y que hayan pasado un excelente rato un rato agradable y no me queda más que desearles que tengan un muy bendecido día y nos vemos en la próxima gracias 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 ¡Ni!